Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo Cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas Incluso hacemos referencia a él cuando algo ha desaparecido misteriosamente Pero, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de la leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esas zonas geográficas del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Averigüémoslo El Triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero De ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar Casi 100 aviones que se sepa y miles de personas ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos por la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar Contexto y primeras menciones del Triángulo del Diablo Hay una fecha que marca el inicio de este misterio El año 1945 Una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron misteriosamente Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros Desaparecieron 27 personas sin dejar rastro Uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar Leyendas del Triángulo de las Bermudas Existen diversas teorías, todas, sin demostrar que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona Estas son algunas de las más sorprendentes Un agujero negro Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda notería desarrollada por numerosos científicos Entre ellos el famoso Stephen Hawking Es improbable que en esa zona haya uno ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o tal vez en el cielo De esa zona todo lo que pasaría por allí desapareciera sin excepción Es la superficie del continente perdido, la Atlántida Esto es mucho suponer porque ni siquiera se ha demostrado que la Atlántida exista Sabemos de esta ciudad continente gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias En el que los Atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses Sin duda superiores a ellos Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce Asegurando que los Atlantes tenían una tecnología súper desarrollada Consistente en cristales de juego Que literalmente lanzaba rayos y obtenían energía El experimento le salió tan mal a los Atlantes Que su maravillosa isla terminó hundida Y el poder de estos cristales que seguiría activo hoy en día Interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones Monstruos marinos ¿Quién no ha oído hablar del Kraken? Un monstruo marino de proporciones gigantescas Que devora todo lo que se pone frente a él Pues este y otros como él Habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas Comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces Esta leyenda pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas De calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud Que evitan las aguas profundas de alta mar OVNIS Otra teoría improbable La zona es una estación extraterrestre En la que los OVNIS Objetos voladores no identificados Se apropian de las personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres Nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología Y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos Las más amables dicen que los extraterrestres Se apropian de personas en esta zona estacional Con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto Las teorías son muchas Desde las más extravagantes hasta las más científicas Pero ninguna la que solucione este enigma O quizá un cúmulo de todos Aún así, finalmente la realidad se impone No hay nada en esta zona de nuestro planeta Que sea de especial relevancia comparándola con otras zonas Pero está claro que para el ser humano Siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural Porque, ¿qué sería nuestra vida sin algo de misterio? Y esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado mi video no olvides darle like y también suscribirte Nos vemos en un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!